¿Por qué están aumentando ahora los asesinatos de violencia de género? Es que para mí, lamentablemente, esto es lo normal. Lo que no era normal eran las cifras anteriores. ¿Por qué están aumentando ahora los asesinatos de violencia? Porque, lamentablemente, tenemos una media de víctimas anuales y durante un tiempo estaban desapareciendo. ¿Eso qué significaba? Significaba que la situación estaba en paz o en calma relativa, y digo muy relativa, dentro de esa casa, porque él tenía el control. Y en cuanto se pierde ese control y ese poder, es cuando empieza a ejercerse la violencia de forma más intensa. Y corresponde justo ahora con esto, con ese fin de la vuelta a la normalidad. Y estas cifras, lamentablemente, son la normalidad.